El amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sigan otra copa y muchas más Que me sigan el espanto del año Que me pienso seriamente emborracho Si te cuentan que me vieron bien borracho Orgullosamente dices que es por mí Porque yo tendré el valor en un renario Y daré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Cantaré con todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor ¡Ay, ay, ay! ¡Vivan las mujeres! ¡Aunque mal paguen! ¡Ay, ay, ay! Que me sigan de una vez para todo el año Que me pienso seriamente emborracho ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamachito! ¡Ay, mamachito! Y no sufro, porque no me puedo Porque yo te entrego amor De no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Cantaré con todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Por prohibirme de amor